Yo no soy un hombre, yo no soy un hombre. Antes de todo yo creo que debemos de solicitar al presidente de la Liga de la Liga Dominicana, a ustedes los amigos de la prensa, a los directivos de los diferentes equipos, a los equipos de operaciones, especialmente a saludar a mi equipo de operación por el amplio trabajo para llegar hasta el día de hoy. Pero yo creo que principalmente la Liga Dominicana sigue creciendo. Hoy comienza un primer paso de grandes estrellas. Y así esperamos que en mi vida siga avanzando y yo creo que muchas veces tengan la oportunidad no solamente de ser importante en la Liga Dominicana, sino de tener la Liga Dominicana. Mi valor de evaluación, de todo lo que va a servir de ello, es que cada quien fue con un plan de conseguir el mejor talento disponible, tuvimos la oportunidad de elegir. y en nuestro caso particular, nos sentimos bastante satisfechos por todo el público. Saludos, Pablo. De la zona de la Argentina de la República 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 de la República. Estarlicaba me llamó la atención. ¿Qué puede ser que tuvieron que uno voto? tuvieron tres pasadas, dos sentidos de más locos. ¿Qué puede ser que tuvieron que hacer? ¿Qué puede ser que tuvieron que hacer? Estarlicaba viene en presente, ahora mismo, tres herramientas sobre 70. El top es 80. Una de ellas es 80, incluyendo su distinto y velocidad en parte de la opción. Su defensa está por encima o él. Entonces, tenemos un jugador que tiene capacidad para enlazar, tenemos un jugador que tiene capacidad para llegar a actividades por golas, que se ponen a poco. En el tacto, luego, en velocidad y tiene defensa. O sea, que él pudiera ser un jugador que es utilizable el día uno de la temporada, solamente por esas 13 herramientas. Recordando que entre él y después, posiblemente son los jugadores más joven de poder grande. Entonces, apostamos a su poder, a nivel de ofensiva, mejores según vayan los años. Saludos, saludos, don Martín. La tema que estoy bien. Cuando usted llegó a la posición del equipo, a una situación distinta, a la que está metida de hoy, que son campeones nacionales. ¿Cómo se influencia el curso del trabajo? Ante circunstancias como las escenarios de los campeonatos, a cuando uno está haciendo en medio de una pequeña seguridad de campeonato, que lo decimos por favor? Bueno, mira, no puedo hablar de lo que desconozco, porque no conozco la estrategia que utilizaban personas que pudieron tener en medio de ofensiva. No puedo hablar de lo que es nuestra estrategia. Nosotros hemos tratado de tener indicadores, y cuando puedo hablar, pero los jugadores que cumplen con ese tipo de indicadores son jugadores que el INSEC va a atacar en el brazo. ¡Gracias!